Por ejemplo, nos afecta realmente, hay que estar atentos, hay que mirar con ciertos recelos a ver qué es lo que está sucediendo para tratar de aprovechar alguna oportunidad y sacar algún ahorro o algo más. Por eso justamente tenemos una comunicación telefónica en este momento para que nos cuente eso. Exactamente, con el economista Mariano Cáceres. Mariano, ¿cómo andas? ¿Nos escuchás? ¿Cómo le va? Buen día a ambos, buen día a todos los que están siguiendo el programa hoy día. Mariano, no se ha comportado como ayer la bolsa internacional, ha repuntado varios puntos lo que fue sobre todo la bolsa de Japón, que ayer terminó cayendo en 12 puntos. ¿Cómo empezó el mercado hoy? Bien, hagamos un breve resumen de lo que pasó ayer o las expectativas de lo que genera ayer y vemos la apertura de hoy. En principio, si uno evalúa el impacto de ayer y los movimientos que tuvo el mercado en términos internacionales, dos aspectos a considerar. El primer aspecto a considerar siempre es la economía de los Estados Unidos. Y la economía de los Estados Unidos, si uno pone la lupa sobre los datos que venían saliendo, lo que uno puede ver, por un lado, que los datos económicos duros, como es el nivel de actividad y como es el nivel de empleo, en la práctica, el nivel de actividad económica con un PBI que creció en términos anualizados de 2,8% en Estados Unidos, está bien, habrá que ver algunas cuestiones técnicas como la variación del inventario, parecería ser un número que coincide con el producto de largo plazo en los Estados Unidos, por lo cual no debería ser una cuestión de alerta. Por otro lado, el tema de datos de empleo que salió el viernes pasado y que ya había generado algunos ruidos durante las ruedas de la semana pasada, la verdad que tuvo un leve aumento de 4,1 a 4,3 en desempleo, influenciado también por una mayor cantidad de personas que buscan trabajo, es decir, que aumenta la población económicamente activa, o en otras palabras, si antes había 100 personas buscando trabajo y había 10 personas que no estaban buscando trabajo, se incorporaron nuevas personas a esas personas que buscan trabajo, entonces esa sería la explicación de que haya aumentado esa tasa de desempleo. Por lo cual no parecería ser algo tan alarmante con respecto a la economía de los Estados Unidos, incluso ayer hubo un dato de la actividad industrial manufacturera que tuvo muy buenos resultados porque fue expansivo, por lo cual la duda o el planteo que hay desde el mercado de capitales, desde el punto de vista financiero es, bueno, hay que evaluar cómo va a reaccionar la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es quien maneja el precio más importante de toda la economía del mundo, que es la tasa de interés de la Reserva Federal. En principio, para hacerlo en resumen, cuando la Reserva Federal sube la tasa, lo que hace es buscar enfriar la economía, cuando la Reserva Federal baja la tasa, lo que trata de hacer es expandir la economía. Nosotros habíamos vivido un proceso hasta el año pasado de una fuerte suba en la tasa de interés para que Estados Unidos combata el proceso inflacionario que había vivido pospandemia. En la práctica, si uno mira los datos de inflación de Estados Unidos, parecería consistente con el objetivo que tiene esta Reserva Federal, que es que la inflación tenga un valor aproximado al 2% anual. En este sentido, parecería que la Reserva Federal bajaría la tasa en este segundo semestre. Y aquí viene la pregunta importante, que es lo que tenemos que monitorear de aquí a los próximos meses, que es cuántas veces va a bajar la tasa de interés la Reserva Federal. Si la Reserva Federal realiza dos bajas, por lo menos, de 0.25 en este próximo semestre, en la práctica parecería ser de que no deberíamos asustarnos por un fantasma de una recesión en Estados Unidos. Ahora, los analistas ven que si eso implica bajas entre 3, 4, 5 bajas de 0.25 durante este segundo semestre de la tasa de interés, parecería ser que la Reserva Federal se demoró en bajar la tasa, enfrió demasiado la economía y eventualmente podríamos entrar a una recesión. En la práctica, esto es un punto que hoy es de los más discutidos y parecería ser que están en un punto neutral. La mitad de los analistas piensan, o un poquitito menos de la mitad piensan, de que se demoró la Reserva Federal y el otro gran porcentaje piensa de que con dos bajas de tasa significaría que no hay recesión. Por lo cual, esa es una de las preguntas importantes y que ante movimientos extraños o muy volátiles como lo que pasó en Japón, son síntomas de que, bueno, estaría un poquitito, un poquitito en duda de recesión o no. El otro punto que aprovechan también para tener en cuenta es que en los activos financieros ha habido subas, sobre todo de empresas tecnológicas, muy importantes con respecto a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Es decir, siempre que uno piensa en mercado financiero, tiene que pensar en el universo de que a veces estas historias se sobre reaccionan a la suba y se sobre reaccionan a la baja. Y bueno, y el segundo punto fue lo de Japón, que Japón, el yen, la moneda de Japón, es la moneda que suelen endeudarse muchos especuladores a nivel internacional. ¿Por qué? Porque durante los últimos 30 años esta moneda te daba incluso tasa negativa. Es decir, te endeudabas gratis. Entonces, vos te endeudabas en esa moneda, comprabas dólares y comprabas activos financieros, acciones. ¿Qué pasa? Japón subió la tasa de interés y al subir la tasa de interés eso generó una alerta en los inversores que dijeron, che, ojo, se me va a encarecer este proceso especulativo que estoy llevando adelante. Entonces, ¿qué hicieron? Vendieron activos financieros, agarraron los dólares y compraron yenes y devolvieron parte de esos préstamos o empezaron a devolver parte de esos préstamos. Por lo cual eso generó ese movimiento especulativo fuerte entre jueves, viernes y ayer día lunes. Bien, perfecto. Mariano, te aprovecho y agradeciendo a tu generación de la sociedad como siempre en atendernos. Y te hago una pregunta, digo, bajando para la gente de a pie acá en la provincia de San Juan, porque uno dice, che, ¿en qué me puede afectar lo que pasa allí en Japón o en Estados Unidos? Digo, ante estos casos, ante estas alarmas que se pueden llegar a dar, estos procesos financieros, digo, ¿la gente dónde se tiene que refugiar para resguardar su economía? Bien, ¿a qué apunto? Compra de dólar, dólar MEP, dólar Blue, hay que comprar bonos, ¿hay que comprar mercadería, por ejemplo, o hay que gastarla en el momento? Bueno, ¿en qué te puede afectar? Básicamente es que si llegamos a tener recesión en los Estados Unidos nos va a afectar nuestra recuperación como economía emergente a las claras, sin ninguna duda. Y eso eventualmente puede golpearnos también, una situación de incertidumbre financiera puede golpearnos también en el aspecto de que nosotros estamos esperando salir del CEPO en este semestre. Pero si hay turbulencia financiera, yo diría descartado salir del CEPO. Entonces, viendo a la gente de a pie, la verdad que si alguien arma cartera de inversión y le gusta invertir e invierte a largo plazo, son buenas oportunidades para comprar, para comprar más activos financieros. Ahora, si yo no soy inversor especulativo o si yo no soy inversor de cartera bursátil con acciones, en la práctica en estos eventos hay que tratar de cubrirse en dólares. Lo que sí, el día del evento no es el mejor día para comprar, porque el día del evento ya se debe estar preparado. Es decir, ya jugué con las fichas que tenía en ese momento. Por lo cual, si vos me decís a mí cómo estar preparado para el evento de volatilidad, y yo iría con algo de dólar-nepa en la cartera y eventualmente, durante esos eventos, ir a comprar algunos de esos financieros a precios que la verdad fueron de remate durante algunas horas en la jornada de ayer. Claro, porque ya sabemos, en la última, ya sabemos que hay acciones que van a repuntar. Evidentemente bajan su precio, pero la tendencia es que van a repuntar. Así que si tenés alguna experiencia en eso, es una buena oportunidad para aprovechar. Sí, sí, sobre todo en empresas donde uno entiende que son sólidas, de que sus márgenes son atractivos, de que tienen buen nivel de venta, de que tienen buen balance, en la práctica son muy buenas oportunidades. Bien. Mariano, te agradecemos tu tiempo. Sabemos que tenés una cita laboral en los próximos minutos, así que te dejamos libre y siempre te agradecemos tu buena predisposición. Muchas gracias, chicos. Les mando un saludo. Saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, ahí pasaba el economista Mariano Cáceres justamente. A ver, explicándonos un poco esto, lo que ocurrió en la jornada de ayer.